Hola amigas y amigos de YouTube, estamos aquí presenciando esta sobrecogedora imagen de peces agonizando en el lodo. No se ha dado el caso de que sea producido por una contaminación, ni por un huracán, ni nada parecido. Se ha producido porque han determinado supuestamente los de la Junta de Extremadura que debían de drenar este pantano. Y dejará su suerte a todos estos peces, por ser considerados especies invasoras. Supuestamente este pantano tiene catalogación de pantano de Tencas, donde solo debería de haber esa especie de peces y no esta otra que son carpas. Sin embargo, ahí vemos que lo que hay son carpas las que están muriendo. No sabemos si alguna Tenca también estará falleciendo y corriendo esa mala suerte. Sin embargo, aquí estamos, mirando, mirando sin poder hacer nada. Han intentado sacar algunos de estos peces y llevarlos a esa otra parte. Pero, bueno, ¿de qué serviría si ese sitio también está plagado de peces? Y si lo están drenando también, lo único que quieren es que todo quede vacío y que mueran. Que mueran ahí como viles peces invasores que son considerados. Es tan triste, es tan desolador. A esto podemos llegar. ¿Cuál es la solución? He estado escuchando que deberían de hacer un plan para este pantano y considerarlo, si quieren, un pantano de carpas. Pero para ello deberían de hacer un proyecto. Un proyecto y dejarlo bien claro que quieren que aquí haya carpas. Pero es todo legislación. Estos peces no van a aguantar los procesos que hay que esperar para hacer un proyecto y para su aprobación. Estos peces van a morir de la manera más ruin y más vil. Es una tristeza el ver esto. ¿Veis los peces ahí? ¿Veis cómo alguno está muerto? Y otros están ahí luchando por su vida. En el cieno. En el lodo. Es una verdadera pena. Espero, amigos y amigas de YouTube, que me contéis qué pensáis acerca de este tema. Que compartáis esto para que la gente vea que no se pueden hacer este tipo de cosas. Que hay que sacar a los animales y no hay que dejarlos morir así, de esa manera. Que hay que darlos una garantía. Que no podemos tratar como especies invasoras porque lo veamos como una plaga y dejarles así por ello a morir de esta manera. ¿Es que no se podría hacer algo productivo con todos estos peces? ¿Es que no habría algo que hacer? No sé, es bastante vergonzoso. ¿Qué pensáis? Espero que me digáis qué opináis de esto, de esta barbarie. Gracias. Gracias.